La, 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 la La, 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 la Que viga, que nascanom o... Yo, yo mroque, sin hay grom, chan peñe'ng que dey Som rica vado Chid que deo mok trocheng, sros rai, me chanay pi o Mok smud mo mo, nom pañe ha Para chan, me ntoon, yieng, chao, ríe trai Klay nero, que bai, reyem ra Sin sám, sám, com rá, chid, sin nascan, que viga No es así, no es así, no es así, no es así. 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 No es así.